Muchas gracias, señora presidenta, señorías, buenas tardes. Con ese entusiasmo que nos ha hablado el señor Guijarro, la primera pregunta que le haría es si ha conseguido convencer a sus compañeros de gobierno. Es decir, antes de... No, la pregunta es, antes de venir aquí, ¿no han planteado enlace del gobierno en martes o un jueves para ver si el gobierno está por la labor? Porque si no, tanto esta propuesta como la que luego vamos a ver del Partido Socialista da la sensación que forman parte de una estrategia política de, bueno, vamos a presentar algo para que, en este caso, supongo que el Partido Socialista, por lo que me dice usted, no le ha aceptado, le votará que no y usted, con el resto de los socios que generalmente apoyan al gobierno y hoy le apoyarán a usted, pues decir que aquí estamos los que queremos poner un impuesto a las grandes fortunas y el Partido Socialista no se mueve de su posición. Me imagino que ese es el objetivo de esta propuesta y no otro, porque evidentemente lo normal es que cuando se forma parte del gobierno es que se trabaje dentro del propio gobierno para llegar a las conclusiones que haya que llegar, como puede ser esta. Pero es que usted entra en un terreno antes de subir los impuestos. Fíjese, para que el Partido Socialista, que le encanta subir los impuestos, no le haya apoyado a usted, ¿qué estará pidiendo? Porque están encantados habitualmente de subir los impuestos y no lo hace, por lo cual su petición debe ser bastante grande. Pero es que, además, antes de subir impuestos no sería mejor ver si es eficaz lo que se está haciendo la Administración. Hay un informe que cifra en 60.000 millones de euros lo que, por la ineficacia, la Administración se pierde. 60.000 millones de euros. No sería mejor empezar por ahí, a ver si somos capaces de gestionar bien. Ustedes, que son los que están gestionando. Y, claro, ya, si entramos en el terreno moral, hombre, hablar de moralidad ahora es muy complejo. Porque a usted le parece que es moral que mientras un ciudadano que no llega a fin de mes pague dos euros por un litro de gasolina y mientras el presidente del Gobierno esté dándose vueltas por España en un falcón. Eso no es moral. Eso es mucho más grave, ¿eh? Eso… Ah, ¿no se da vueltas por España con el falcón o qué? Silencio, por favor. Yo pensaba que sí, es lo que vemos. Pero, claro, si nos contara las veces que va y viene lo que cuesta, igual nos enterábamos. Pero, como no lo cuenta, también es difícil decirlo. Tiene usted razón. Sería mejor si lo contara. No, no, no me diga que tenga mucha cara, pero es que no me hagan gestos todo el día. Es que se ponen muy nerviosos con las cosas. A usted les gusta venir aquí, decir lo que les apetece a todos los demás, insultar a todos los demás. Pero si se les dice no insultar, sino cosas habituales como que es que la gente paga dos euros por litro de gasolina y el presidente utiliza el falcón y no da cuentas por ello, entonces se ponen nerviosos y se enfadan. Que no, que esto es mucho más sencillo. Su propuesta, evidentemente, saben que no es acertada, que la han traído por un tema político a lo cual, desde luego, tienen todo el derecho al mundo y que, si no se lo aprueba ni su propio socio de gobierno, por algo será. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García.